De la ciudad que es una herida sobre el río, sale la mugre que se abraza en las paredes, que trepa siempre en las orillas del domingo, cuando pasean a sus perros las mujeres. Es esa mugre la que trae la tristeza, que esta mi loco va a borrar con un buen grino, con su rebelde mayor sobre tus manos, gloriando amores en los labios de la brisa. Esta mi loco es un relámpago de sangre, poniendo fuego entre las botas de los besos, dejando soles en los brazos del lugar, sudando bailes en las horas del viernes. Esta mi loco canta fiel por las calles, llevando rabia entre sus venas desacidas, sin el besito hecha de flores y mentiras, que tan surdece cuando pasas en la soledad. La ciudad de la ciudad que es una pulga y desacidas, salió a mafiar la vela de este canto, gritando que un cielo contra mano, como una diosa y una impar entre los brazos. Es esa espada que ocurre en mis caminos Que yo recorre en las calles de mi barrio Con mi rebelde color rojo en la sentencia Y un surdo reo que ya no me conviene Esta vida persevera en tu salida Lleva la bronca de los que andan caminando En la vereda de los olvidos y la mentira Que apaga voces cuando está la humildad Trae el deseo de explotar en cabecina Si ve que el cielo se le está poniendo rancio Cuando del sur le vienen voces escondidas Porque a los gritos que rabiando se apagaron Esta milonga es una clave en tus horarios Y que te desutensiva es diferente Vienen las cuerdas encendidas en tu diapas Y te dan rutas de chocar contra la gente Y te dan rutas de la ciudad Y te dan rutas encendidas en tu diapas Y te dan rutas de la ciudad 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 de la ciudad.